¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, ahora mismo estamos en la página web de Marco Iotsi, artista conceptual, diseñador e ilustrador que recientemente ha trabajado en el arte conceptual del tráiler de Lightfoot Eclipse y junto con estas imágenes ha revelado una serie de imágenes que, para empezar, son increíbles. Esto técnicamente ya lo hemos visto enseguida, las analizamos y luego también otras de la incursión y posiblemente el jefe de incursión, lo cual sería una filtración que te cagas, pero hay que analizarlo al detalle. Antes que nada, pasemos por lo único que sabíamos de la nueva incursión. Esto es lo que nos dijeron. Dijeron, se ha detectado una inquietante presencia en censurado, como siempre lo clasifica en todo. Los guardianes tendrán que explorar el misterio y descubrir todo lo que puedan sobre la amenaza que representa. Es la descripción más vaga que puedes hacer al respecto. Sabes, en plan que esto no nos revela nada de nada. Podéis dar vuestras opiniones al respecto sobre de qué creéis que puede tratar, pero allá vamos con las imágenes. Estas son todas las que ha compartido, incluyendo también el arte conceptual, como veis, de él el trailer original de Nebula, la capital de Neptuno. Este podríamos decir que es el guardián, quizás uno de esos jinetes de las nubes, aunque lo que viene a ser los ropajes no parecen coincidir con ellos. Quizás es un personaje importante o no, pero aunque lo ampliemos, la verdad no nos queda claro quién podría ser. Pensado por momento podría ser Eris, por los ropajes y demás, pero no, la verdad parece un guardián cualquiera, a menos que decidan dar más detalles al respecto. Luego tenemos una imagen de las pirámides. Esto no es nada nuevo, nada sorprendente, aunque hay que destacar que, como veis, le están disparando desde varios ángulos. Me pregunto cuántos de los jinetes de las nubes estarán ahí y cuánta acción veremos por su parte. Continuando, tenemos este otro plano de una nave por debajo. Poco que analizar aquí. Por cierto, pone de Nebula, Pirámide Surfers, pero no es la superficie de una de las pirámides. A todo esto destacar que Nebula era el nombre código para el DLC Lightfall, para Eclipse. Estaban trabajando en Nebula. Quiero recordar que Goliath era el nombre clave, no sé si para Witch Queen, para Reina Bruja o para Final Shape, para la forma final de cualquier modo. Bueno, si os preguntáis qué es Nebula, es el nombre código de Lightfall, nada más que decir al respecto. Entonces, esto que estáis viendo aquí, para quienes no lo sepáis, es el lugar donde vemos que están transformando a Calus en su versión definitiva, en su versión de discípulo. Lógicamente esta sala es muy distinta a lo que terminamos viendo, pero para que entendáis a lo que me refiero, aquí tenía el web para vosotros. Aquí está. Estas son algunas imágenes del trailer. Entonces, esta es la sala que estamos viendo ahí, en esas imágenes de arte conceptual. Es la sala en la que vemos a Calus y el testigo y él cómo se está transformando. No sé si en esta imagen, de hecho, quiero que os fijéis en este par de estructuras de aquí, este par de luces. Las podéis comparar con esta otra imagen. De hecho, se ve aquí un poco. Ahora veréis que en la otra imagen es más clara. Y si os fijáis, hay una especie de moldes. Si os fijáis, tienen marcas similares a los del reliquiario que encontramos en Marte. Pero no es Marte. Habéis visto gente comentarlo y esto es como alguien representando a Calus. No es ningún otro personaje que sepamos. En principio, esto tiene que ver con la escena del tráiler. Y de hecho, aquí en esta misma imagen, veis que lo etiquetan como Calus, Environment Concept. Continuando, tenemos esta otra imagen. Aquí podéis ver claramente las luces a las que me refería antes. Estas estructuras las podemos identificar. Y bueno, ya queda claro. El caso es que estos conceptos son realmente increíbles. Quizás no lo vea... Bueno, no lo hemos visto en el tráiler, tal cual. Con tantas luces, tantos colores. Ha sido más bien oscuro. Solamente con negros y naranjas. De cualquier modo, está interesante ver si vemos otra serie de estructuras o imágenes y ambientes similares a estos. Más con colores más saturados y luminosos. Ahora es cuando vamos a pasar al diseño de la nueva incursión. O sea, esto es un realmente... Esto son spoilers que te cagas. Ahora, en esta misma etiqueta, vamos a ir al grano. En esta misma etiqueta pone diseño del environment, bueno, del ambiente, no la sala de el jefe final. Ahora, este enemigo que veis aquí en el centro, que se supone ha sido etiquetado como el jefe final, o el jefe de la incursión. Más bien el jefe de la incursión, que quede claro. No tiene por qué ser el final. Puede ser uno de varios que aparezcan en la incursión. Pero es un jefe de la incursión. Ha aparecido la etiqueta en el caso. Es que si nos vamos a las imágenes que teníamos de los tormentos. No sé si aquí tenemos alguna de ellas. Si aquí tenemos una. Si os fijáis, esto es lo más parecido a lo que estábamos viendo ahí. Dejad que os ponga la comparación. No están con la misma pose, pero casi, casi. De hecho, hay otra serie de imágenes de los tormentos. Creo que las tenemos por aquí arriba. Ahora os las enseño. En las que encaja más el diseño que estáis viendo ahí. Aquí los tenéis. Ahí está. En fin, esto, por cierto, es otro diseño distinto. Pero, oye, el que hemos visto, de hecho, ahora que lo pienso, el que hemos visto antes es ligeramente distinto y no sé cuántos modelos habrá. Parece que hay al menos dos distintos, porque este es relativamente distinto a este otro que vemos aquí. A menos que esta, bueno, sea la versión cinemática y luego estos activen, yo que sé. Quizás este es alguien más especial. Ya veremos. De cualquier modo, fácilmente podría ser un tormentor, ¿vale? Quizás es el jefe de incursión, quizás no, pero por ahora no sabemos nada más. Entonces, hay mucho que decir sobre esta sala. Para empezar, la arquitectura, las estructuras no coinciden con nada que hayamos visto antes. O sea, aunque estemos todos pensando en oscuridad o en Neptuno, lo que sea, no coincide con nada que hayamos visto antes. Podríamos decir que es Neptuno, Neomuna, ¿vale? Debido a que esa arquitectura es nueva para nosotros, hay cosas que no conocemos y ¡pum! Neomuna, ¿vale? Puede. Puede que sea de la oscuridad, aún nos queda más que ver, pero la verdad no hay nada aquí que coincida con la oscuridad, salvo este tormentor que vemos aquí en el centro. Entonces, cosas a destacar de la sala, además de que es una de las salas de la incursión, del jefe de incursión. Esta imagen que veis aquí en el centro representa la sala, ¿vale? Si os fijáis, aquí está iluminada con distintos colores. Lo amarillo que veis aquí de fondo son, bueno, este par de polígonos de color amarillo que veis aquí en el mapa, los rosas, los rosas, los verdes, los verdes. Así os hacéis una idea de cómo está distribuida la sala, ¿vale? Como veis también tenemos otro espacio aquí que rodea. Entonces, además de lo interesante que es saber por adelantado el cómo se verá la incursión así por encima, también hay que destacar la arquitectura. Como os digo, puede que sea Neptuno, Neomuna, pero la verdad no hemos visto nada parecido a esto todavía. Así que decidme lo que opináis vosotros abajo en los comentarios respecto a la figura que vemos en el centro. Como os digo, personalmente no creo que sea jefe de incursión precisamente, pero como hemos dicho antes, hay distintos modelos. Quizás este representa uno de ellos, ¿vale? Uno de los jefes que veremos. Simplemente es un tormento un poco más grande o quizás esta forma alada o quizás toma otra forma. Mira, decidme lo que opináis, ¿vale? Por ahora es lo que sabemos que ya es mucho, teniendo en cuenta que no iban a revelar nada respecto a esto. Dicho eso, os dejaré links a todo lo mencionado abajo en la descripción si queréis echarlo un vistazo por vosotros mismos. Decidme lo que opináis en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Buen día. Mejor fin de decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vais a verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!